A 40 años de las excavaciones en el Templo Mayor, el proyecto arqueológico en la Ciudad de México no está agotado, afirmó el investigador mexicano Eduardo Matos Moctezum. Entonces, pues, aquí tenemos cómo empezó la excavación, cómo se fueron encontrando las diferentes etapas. Ustedes notan cómo aquí, por ejemplo, vemos una escalinata, cómo esta escalinata cubrió, se rellenó esta anterior, se rellenó para hacer esta posterior y así, pues, se fue haciendo todo el crecimiento del edificio, que, como les digo, fueron hasta siete etapas constructivas en que se iba agrandando. Aquí tienen una imagen de lo que es la visual actual, rodeado de algunos edificios, algunos de ellos coloniales, otros no, ya de la época del siglo, inclusive 20, algunos de ellos, ¿no? Al participar en el ciclo Conferencias Magistrales Metropolitanas, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, como parte de los festejos del 45º aniversario de esta casa de estudios, el fundador del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que también falta lo que otros de sus colegas han hecho en excavaciones alrededor del recinto Sagrado Mexica. En su ponencia, el Templo Mayor Mexica, 40 años de excavaciones, el arqueólogo hizo con los asistentes, en su mayoría estudiantes, un viaje al pasado para ver cómo se realizaron los hallazgos de la esquina de las calles de Guatemala y Argentina en el Centro Histórico. Sobre la posibilidad de encontrar los restos de algún rey, resaltó que hay ciertas evidencias que señalan que pueden estar los restos de algunos de ellos. Por su parte, el rector general de la UAM, Eduardo Peña López Castro, agradeció la presencia del investigador, a quien calificó como un elemento central en la cultura nacional, que ha estado presente en la mayor parte de lo que se ha recuperado de nuestros antepasados. Notimex.